Un nuevo escándalo de acoso sexual involucra a otro funcionario del gobierno del cambio, esta vez en el Instituto Técnico Superior Comunitario. Algunas de las empleadas del llamado Community College Dominicano decidieron perder el miedo a hacer denuncia contra el mano suave de José Sánchez, alias Besitos, quien al parecer tiene hambre de falda. Estos son algunos de los WhatsApps que envió a una de las mujeres a las cuales acosaba, pero hay que resaltar que fue antes de que el Gustanini fuera designado en el cargo. Se informa que hay otros mensajes que por su crudeza no pueden ser presentados en televisión. En algunos de estos mensajes se ve como José Sánchez, quien renunció del ITSC, aumenta su lujuria. En medio del escándalo generado por las acusaciones de acoso sexual, nepotismo y abultamiento de nómina que llevó a renunciar al director, docentes del centro reafirman su compromiso y misión en la formación de los estudiantes. Nosotros tenemos el interés marcado hacia la docencia. Nuestro énfasis es totalmente para garantizar a los estudiantes que tenemos activos de que la educación, como una línea programática del Estado Dominicano, así lo observa la Constitución, de que es una responsabilidad, principalmente nosotros como docentes, de garantizar este proceso. José Altagracia Sánchez se mantiene firme en que es inocente de las acusaciones en su contra. En el Instituto Técnico Superior Comunitario, también puede bailar la ministra de la Juventud, ya que se cuenta que en el centro educativo cobra casi toda su familia, menos el gato y el perro, porque no tienen cédulas. Otro acusado de abuso sexual es Leonardo Faña, quien guarda dos meses de prisión preventiva en Najayo. También está involucrado en Lío de Faldas, el ex encargado de aduanas en Santiago, a quien lo espera otro juicio. Al parecer, tanto el gobierno como el PRM han decidido jugar al tiempo con el caso de Besitos Sánchez porque no han reaccionado como en otros casos. Para proceso, Nino Germán Pérez.